Muy buenos chicos y bueno, vamos con la información de Cristiano Ronaldo y el PSG porque parece que es real, parece que cada vez se acerca más al equipo parisino y vamos a ver lo que cuentan hoy porque es realmente interesante así que venga, vamos a ello Bien, pues como decía, vamos a hablar de Cristiano Ronaldo y el PSG una información que salía hace unos días de la Gaceta de los Sports y mucha gente se lo tomó como humo, como que era imposible, etc. Pues bien, hoy han sacado la información según Footmercato que asegura que Leonardo y Jorge Méndez ya están conversando sobre el posible traspaso de Cristiano Ronaldo a el PSG El PSG y Cristiano ya están hablando ya están hablando el equipo francés con Cristiano que parece que le gusta la idea de vestirse, bueno, pues con la camiseta del equipo parisino Esa es una información que así de primeras yo, sinceramente, no me pareció algo descabellado no me pareció algo imposible porque Cristiano, y bueno, está en la Juventus de Turín de momento las cosas tampoco le han ido muy bien ha ganado las ligas, sí, pero en la Champions se la ha pegado es una realidad Cristiano creo que está en un momento todavía bueno no es el de antes, pero sigue marcando goles sigue siendo decisivo, único partido él marcó dos goles la Juventus es cierto que quedó fuera, pero él marcó dos goles y bueno, es cierto que ahora la Juventus va a pasar por una transición Pirlo, nuevo entrenador de la Juventus que es un enigma, si va a ser bueno, si va a ser malo, no se sabe por lo cual parece que la Juventus va a pasar por un trámite un poco extraño un poco raro para recuperar lo que fueron Cristiano sabe que su tiempo se agota y ahora mismo, bueno, parece que Cristiano quiere firmar su último gran contrato él está cobrando en la Juventus mucho más dinero de lo que cobró en su día en el Real Madrid ¿no? y el PSG tendría la opción de pagarle todavía mucho más de lo que cobra en la Juventus es decir, Cristiano Ronaldo tiene la oportunidad de seguir en Europa en un gran club como es el PSG porque el PSG está claro que es un equipo que aspira a todos los títulos y puede tener mucho más dinero lógicamente Cristiano tonto no es y bueno, cuanto más dinero gane ya en los últimos momentos de su carrera mejor para él antes que irse para China, para Estados Unidos que son ligas que yo creo que Cristiano va a intentar evitar no se sabe, quizás con 38 no lo sé, pero hoy en día va a intentar evitar Cristiano todavía quiere mantenerse en la élite en Europa en equipos que pueden aspirar a ganar la Champions y hombre, el PSG aspira a conquistar la Champions aunque sea por la gente que tiene por Mbappé, que sabemos que va a continuar mínimo un año más ni más que no se sabe luego tienen a Berratti, equipazo y más que van a fichar pues el PSG es un candidato siempre firme a ganar la Champions eso está clarísimo por lo cual Cristiano ve una oportunidad de oro ve oportunidad de seguir en Europa, en la élite oportunidad que se siga hablando de él porque puede ser un bombazo, puede ser un fichaje muy mediático que se hable muchísimo de él y otra vez Cristiano Ronaldo a nivel marketing y todo va a volver a estar arriba, acaparando portadas, etc. que para su marca le interesa va a ganar más dinero que la Juventus porque el PSG le va a pagar mucho dinero y va a seguir aspirando a grandes títulos como es la Champions es cierto que a nivel reto local no es mucho porque si gana la liga francesa sí, tendría muchas ligas diferentes pero no es un gran reto es decir, el PSG quitando hace unos años que el Mónaco le ganó la liga el PSG siempre gana la liga últimamente no sería algo extraordinario conquistar la liga francesa no lo sería pero bueno, para seguir sumando títulos desde luego sería algo fácil y la Champions si conquistara la Champions yo creo que tendría mucho mérito conquistarla con el PSG esto, como digo me parece que es algo que puede ser cierto y que se puede dar y ya son muchas informaciones un medio de comunicación puede soltar el bombazo puede soltar el humo o la noticia de que oye, es cristiano que sepáis que hay una opción de que vaya al PSG la opción está ahí es una noticia que sacan y puede ser verdad o puede ser mentira cuando ya varios medios empiezan a filtrar una información cuando muchos medios diferentes y que se mueven por diferentes entornos como en este caso es Food Mercato a la Gaceta de los Pork que no tienen nada que ver que se manejan por diferentes lugares, etc. pues que hablen de lo mismo ya es sospechoso es decir, algo de cierto hay y siempre digo lo mismo cuando muchos medios de comunicación coinciden en una información es porque algo hay ¿está Cristiano Ronaldo negociando con el PSG? seguramente sí seguramente Jorge Méndez esté negociando oye, a ver qué opciones hay qué se puede hacer cómo podemos sacar a Cristiano Ronaldo de la Juventus ahí está la cosa de momento serían negociaciones entre el PSG y Cristiano puede ser que lleguen a un acuerdo que Cristiano esté de acuerdo con las condiciones que le pone el PSG puede ser verdad pero luego hay que convencer a la Juventus la Juventus sabe que con Cristiano tienen un seguro de vida saben que Cristiano les da muchísimo marketing les da muchísimo mediáticamente la Juventus ha ingresado muchísimo dinero desde que está Cristiano Ronaldo en la Juventus que es lo que yo siempre digo fichar a un futbolista como Messi como Cristiano va a interesar siempre a nivel negocio aunque tenga 35 años ¿no va a ser Cristiano hace muchísimos años? no ¿no va a ser Messi? por supuesto que no van a ser los mismos pero mediáticamente no hay nadie que venda más que Cristiano y que Messi a nivel de camisetas de redes sociales de entradas de niveles televisivos todo o sea, el PSG va a tener más interés de la gente solamente por ver el debut de Cristiano Ronaldo Cristiano junto a Mbappé junto a Neymar es decir, mucha gente seguiría al PSG al igual que estos años mucha más gente se interesó en la Juventus que antes la liga italiana cogió un poco más de interés simplemente porque estaba Cristiano Ronaldo es decir, al PSG le interesa al 100% y a la Juventus le interesa que continúe de momento Cristiano tiene dos años más de contrato con la Juventus le queda el año que viene y otro más es decir, la Juventus no está en la obligación de vender a Cristiano Ronaldo no lo está si le quedase un año de contrato pues quizás la Juventus intentaría sacar una cantidad por Cristiano Ronaldo quizás lo intentaría pero a día de hoy la Juventus yo creo que no estaría interesado a no ser que bueno un futbolista como Cristiano quiera irse es que siempre digo lo mismo si un futbolista quiere irse se va Cristiano con lo que cobra en la Juventus de Turín que es una cantidad muy elevada si no va a estar a gusto si no va a estar bien en la Juventus si él decide irse yo creo que la Juventus finalmente cedería porque no van a pagarle esa cantidad tan elevada a Cristiano para que al final él se quiera ir o que esté incómodo porque perjudica a todo el proyecto etcétera por lo cual bueno no es algo desorbitado y como digo habrá que ver cómo acaba esto pero se acerca bastante al PSG ya hay negociaciones y ahora simplemente vamos a ver si llegan a un acuerdo entre los clubes yo creo que podría llegar a un acuerdo el PSG tiene dinero si tienen que pagar por él 100 millones lo van a hacer así que lo dicho vamos a ver qué pasa con el tema de Cristiano Ronaldo la verdad ver una delantera Mbappé Neymar y Cristiano sería espectacular luego habrá que ver si funciona o no funciona pero creo que eso puede ser la bomba del verano puede ser el fichaje del verano Cristiano Ronaldo al PSG y vamos a ver si se cumple o no ahora por supuesto os pregunto a vosotros ¿qué os parece este posible fichaje? ¿creéis que se puede dar? ¿creéis que no? ¿que es imposible? Cristiano al PSG no se va a ir la Juventus no lo va a vender ¿cómo lo veis vosotros? ¿os creéis todas estas informaciones sobre Cristiano? ¿no os lo creéis? ya sabéis dejadme todo en los comentarios apoyadme con un enorme like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo